Hola que tal, te doy la bienvenida a esta siguiente entrega, a esta siguiente clase a nivel de base de datos en Excel te voy a explicar en esta oportunidad como consultar y eliminar en una base de datos en Excel ya hemos desarrollado, ya hemos trabajado la funcionalidad de insertar y de actualizar que son estos dos botones que vemos acá en la parte inferior algunas personas me han dicho que hubiéramos realizado lo de consultar primero y después actualizar totalmente de acuerdo, tengamos en cuenta también que en la actualización se realiza una búsqueda primero antes de actualizar, es decir, no actualizamos sin garantizar de que el registro exista en esta oportunidad vamos a realizar lo que es la consulta es decir, que cuando escriban el código, que escriban el código, hagan clic en un botón que se va a llamar consultar pues cargue todos los datos correspondientes a ese registro del código que estamos ingresando en el caso que no exista ese código, pues simplemente que me muestre un mensaje y para eso nos vamos a apoyar, nos vamos a apoyar en lo que tenemos realizado a nivel de la funcionalidad de actualizar después de que tengamos ya eso elaborado, vamos a eliminar, vamos a eliminar registros entonces aquí para nuestro ejercicio voy a corregir estos que están repetidos que estos están desde videos anteriores que fue parte de la corrección que hicimos en la clase anterior, donde evaluamos de que no se puedan ingresar códigos repetidos estos porque ya estaban, vamos a ingresarle a este un número, por ejemplo 50, 60 y listo ahí ya garantizamos de que no se repiten guardamos los cambios y vamos al editor VBA ya sabes con la opción, la ficha programador o desarrollador con al F11 digamos que son diferentes opciones en este caso, mira voy a tomar, voy a copiar la macro actualizar y esa macro la voy a convertir es decir, voy a dejarla quieta, voy a copiarla y esa nueva que copio va a ser la de consultar listo, entonces aquí clic derecho, asignar macro es muy importante que hayas visto lo que vamos a hacer es muy importante que hayas visto la clase anterior que es de validación de campos en el momento de actualizar y de insertar porque esta macro, pues ya la tenemos desarrollada actualizar y voy a partir de esta, mira aquí estoy copiando voy a partir de esta para hacerlo de consultar copio, presiono enter y pego entonces en este caso, mira, actualizar estudiantes entonces vamos a asignarle a este un nombre que diga consultar estudiantes vamos a guardar y consultar que es lo que debe de hacer mira, consultar con base en el código que ingresen aquí primero evalúe que el código se haya ingresado que se haya ingresado algo aquí si no existe, o sea, si eso está vacío que me muestre un mensaje y en el caso de que de que si ingresó pues simplemente vaya y lo busque si no encuentra ese código pues muestre un mensaje que diga el código ingresado no existe y en el caso que si lo encuentra pues simplemente cargue todos estos datos volvemos acá a consultar mira, aquí tenemos la variable código repito esto ya lo aplicamos en la clase anterior así que es en dos clases anteriores por eso es importante que hayas visto ese material si no lo has visto en la zona de descripción hay un link para que vayas a ese video a esa clase esto mira, código necesitamos para consultar solamente el código vamos a consultar por el código en esta oportunidad es decir que esto no lo necesitamos mira, no lo necesitamos vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí comentariado porque ahora lo voy a utilizar vamos a dejarlo comentariado como comentario varias filas pues mira, selecciono y mira este icono que está acá bloque de comentarios si no tienes esta barra simplemente lo que le haces lo que haces es mira vienes a ver vienes a barras de herramientas y le vas a dar clic en edición mira, aquí en la edición le haces un clic y ya te va a habilitar esa o la estándar si quiere ver otras opciones mira, que sería así mira que aquí ya se quitó y si quiero volverlo a mostrar pues simplemente ver barra de herramientas edición listo de esa forma no tengo que comentar y alinear línea por línea ahora mira que aquí hago la validación de todos los campos en este caso solamente necesito validar que el código tenga información entonces aquí lo que hago es borrar todo esto si código está vacío entonces por favor diligencia el código el código a consultar mira, código validación para determinar que todos los campos estén diligenciados validación para determinar que el campo código código esté diligenciado esté diligenciado muy bien estos comentarios son importantes yo te recomiendo que los ingreses para que te acuerdes que es lo que hace cada digamos cada bloque de código cada bloque de código esto ya depende de quien esté desarrollando así mismo lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo recuerda que es una base yo sé que le podemos podemos digamos mejorarlo le podemos agregar más funcionalidades pero aquí se trata de que tú hagas yo te enseño la base y tú haces el resto así es que por favor no esperes que lo desarrollemos todo tenemos que dejarte que trabajes de que apliques ok esto es clave importante para poder aprender porque si te dedicas solamente a copiar pegar pues ahí no hay aprendizaje yo hago una base te explico y tú haces el resto y por eso están los ejercicios o los talleres que estamos dejando continuemos si código está vacío ahora aquí mira la validación para garantizar que el código exista en el momento actualizar un estudiante aquí en el momento de no actualizar sino consultar porque estamos en consulta ahora mira que aquí ya se hace la búsqueda un fila estudiante me calcula cuál es la última fila que tiene datos de la tabla estudiantes de esta hoja cuál es la última que tiene filas para saber desde dónde que es desde la B11 hasta la última fila que tiene datos es decir ese es el rango para buscar esta variable lo que me hace es buscar con base en ese rango busca el código y si lo encuentra pues asigna en una variable que llama fila encontrada me va a identificar la fila donde está ese registro por ejemplo si yo voy a consultar el 60 entonces lo va a encontrar el 60 está en la fila 14 míralo aquí aquí en esta variable fila 14 pues va a asignar el dato 14 aquí si no lo encuentra pues va a decir para realizar la actualización del registro a ver aquí el código ingresado no existe en nuestra base de datos debe ser el mensaje el código ingresado ingresado no existe en nuestra base de datos muy bien perfecto ahora si llega aquí es porque pues no lo encontró y va a salir es decir no va a continuar en el caso que continúe es porque si lo encontró es decir fila encontrada tiene un dato ahora que es lo que vamos a hacer ahora si necesitamos mira esto que tenemos acá mira lo voy a cortar lo corto vamos a quitar estos espacios y aquí mira lo que voy a hacer voy a pegarlo control V y vamos a quitarle los comentarios lo selecciono aquí vamos a identar es decir vamos a alinear un poco mejor esto muy bien y el apellido debe capturarlo con base en que en la fila ya encontró el código ya saben que fila se encuentra el registro pues vamos a extraer el código perdón el código no los apellidos los nombres la dirección y eso lo tenemos aquí mira los apellidos mira que aquí esta línea vamos a borrarla porque el código no necesitamos traerlo de nuevo porque ya sabemos cuál es los apellidos pues simplemente lo copio y lo reemplazo acá y lo que hago es pegarlo ahora nombres lo mismo lo que hago es copiar esto y lo pego control V dirección lo copio control C control V teléfono lo copio y lo pego control V email lo copio y lo pego fecha de nacimiento de la misma forma y por último tenemos el sexo mira el sexo perfecto aquí ya esto lo podemos ya borrar ah bueno si podemos borrarlo listo ya capturamos la variable mira ya capturamos la variable ahora ya capturada la variable que es lo que tenemos que hacer entonces como vamos hasta aquí identificamos cuál es la fila que tiene donde se encuentra el código digamos que en la fila 14 ahora lo que hicimos es capturar estos datos en variables en variables ya tenemos los apellidos nombres así con todos los campos ahora el dato de esa variable que es lo que vamos a hacer vamos a asignarla a estas celdas mira estas celdas apellido lo vamos a asignar aquí nombres dirección tenemos que describir la referencia de esas celdas vamos a describirlas acá y para eso pues no lo voy a escribir desde cero porque esto es algo que ya hemos trabajado mira aquí vamos a tomar como referencia como referencia puede ser este código mira este código puede ser porque este es el que limpia vamos lo copio y lo voy a pegar acá y si miramos F9 F9 que es F9 pues es el el código entonces el código pues no necesito hacerle nada simplemente porque el código va a estar ahí el siguiente es el apellido mira lo copio lo pego aquí el siguiente son nombres lo pego acá después viene la dirección control C control V después viene teléfono viene lo que es email viene el siguiente que es fecha de nacimiento y viene lo que es el sexo y aquí pues que se posicione en la primera celda donde está el código perfecto y aquí lo que hacemos es no necesitamos mostrar estos este 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 mensaje simplemente cargar los datos cargar los datos aquí si sería es recomendable mira voy a cortar esto y eso que acabo de cortar que acabo de cortar lo voy a asignar aquí mira el código ingresado no existe entonces que borre los datos que se encuentren ahí en esas en esas celdas excepto el código F9 que es el código entonces el paso a seguir que es pues evaluar te voy a te voy a repetir que es lo que que es lo que se ha hecho hasta el momento en el código consultar estudiantes se llama nuestra macro lo que hacemos es capturar el código ingresado es decir lo que se escribe en la en la celda F9 es decir en esta celda mira esta es la celda F9 después de que se captura el código se valida de que hayan ingresado un dato y que no se encuentre vacío si se encuentra vacío pues no lo deja continuar y muestra un mensaje en el caso que si hayan ingresado datos pues se busca ese dato de código en la tabla estudiantes en la hoja que se llama tabla estudiantes si lo encuentra pues va a capturar o va a identificar en que fila se encuentra ese dato y eso lo va a almacenar en una variable que se llama fila encontrada en el caso de que no lo encuentre me va a decir el código ingresado no existe en nuestra base de datos y al darle aceptar a ese mensaje pues va a borrar la información que esté aquí porque quizá la información que esté aquí corresponde a un dato anterior o a un registro anterior entonces lo que va a hacer es limpiarlo y sale es decir no continúa en el caso de que si exista viene y empieza a capturar apellidos de la tabla estudiantes como ya sabemos en que fila se encuentra la tabla estudiantes empezamos a extraer la información de esa fila de ese registro y después lo que hacemos es asignar esos datos en nuestro formulario que hemos hecho mira este es un lo he llamado formulario pero eso es algo que está hecho sobre la misma celda sobre la misma hoja de cálculo cuando veamos los formularios en VBA va a ser algo más elaborado y eso vamos a empezar a trabajarlo en los siguientes videos en las siguientes clases para que estés pendiente ¿cuál es el paso a seguir? vamos a validar vamos a probar consultar estudiantes vamos a agregar un botón mira aquí enseguida insertar voy a tomar bueno aquí clic derecho lo que hago es voy a mover este insertar voy a reducirle el tamaño el ancho y voy a copiar este botón entonces lo que hago es copiar y lo que hago es pegar mira aquí lo tengo este botón y voy a darle voy a asignarle otro nombre voy a asignarle el nombre consultar mira consultar le hago un clic consultar escribo consultar ahora debo asignarle la macro que acabo de crear clic derecho asignar macro y mira aquí está consultar estudiantes y le hago clic en aceptar ya podríamos consultar si le hago un clic en consultar mira por favor diligencia el código a consultar perfecto vamos a ingresar el 20 y presiono consultar mira que me carga los datos vamos a hacer este un poco más grande ok mira y eso está aquí el 20 mira vamos al 70 Sepulveda Mercedes Sepulveda Mercedes 70 escribo 70 y lo voy a consultar mira Sepulveda Mercedes guardo y ahora voy a ingresar uno que no exista va a ingresar el 80 que debería pasar cuando ingrese el 80 pues me va a decir que no existe y me debe borrar los datos que estén aquí porque si no pues los dejaría y no está bien eso mira 80 consultar mira el código ingresado no existe en nuestra base de datos hasta ahí no los ha borrado los borra es cuando lo declinan aceptar mira los borró y me posiciona aquí vamos a centrar este y mira que hasta ahí tenemos ya lo que es la consulta ahora ya funciona perfectamente la consulta entonces puedo antes de actualizar si deseo puedo consultar o si yo estoy seguro de que es lo que voy a cambiar pues simplemente pues puedo ingresar el código los datos y actualizo lo ideal es primero consultar ya salimos o ya por así decirlo ya avanzamos en el tema de de la consulta ahora el paso a seguir cuál es vamos a eliminar si yo quisiera eliminar un registro de los que está aquí si quisiera eliminar por ejemplo y quiero eliminar el 30 ¿cómo lo hago? recuerda que para eliminar primero debo hacer una consulta también debo hacer una consulta y eso ya lo tenemos ya tenemos la consulta consultamos aquí cuando vamos a actualizar también debemos de consultar entonces nos vamos a digamos vamos a apoyarnos puede ser en el mismo en este consulta mira lo que voy a hacer lo tomo voy a tomar esta macro la selecciono la copio y vamos a pegarla pegar y vamos a cambiarle el nombre a esta macro eliminar estudiantes eliminar estudiantes te recomiendo que si hasta este momento no has visto los videos anteriores de estas entregas el video anterior te recomiendo que lo veas te recomiendo también que te suscribas a nuestro canal de YouTube cuando te suscribas a nuestro canal de YouTube y activas la campana cada que publiquemos nuevo contenido en el canal YouTube te va a informar te va a llegar una notificación y de esa forma pues no te vas a perder el contenido de primera mano eliminar estudiantes ya tenemos aquí ahora eliminar estudiantes de la misma forma toma el código va a ser la eliminación con base en el código en la búsqueda del código debe consultar el código para eliminar no es necesario diligenciar todos los campos solamente que diligencie el código así como en la búsqueda ahora también lo debe buscar perfecto si no el código ingresado no existe en nuestra base de datos mira que hasta aquí todo es igual igual aquí no es necesario en eliminación no es necesario capturar los datos solamente va a buscar el código si existe pues borra el registro esto lo voy a eliminar mira esto no lo necesitamos simplemente lo eliminamos ahora si llegó si pasa si llega hasta acá es porque ya lo encontró y debemos eliminarlo ahora como eliminamos un registro presta atención porque esta es una orden que se le debe dar en VBA mira y la orden para eliminar una fila es seleccionamos el objeto o la hoja en este caso vamos a decirle punto y aquí le vamos a decir rows es decir filas así vayamos a eliminar solamente una fila le damos rows esa es la orden esa es la orden esa es la la sentencia rows y ahí entre paréntesis de ir el número de fila que vamos a eliminar y el número de la fila donde lo encuentro en esta variable fila encontrada mira la copio y la pego cierro paréntesis y aquí la orden para borrar mira enter row y aquí le digo punto delete mira enter row punto delete esta sentencia lo que hace es borrar la fila y obviamente al borrar la fila pues se va la información ahí estaríamos borrando el registro esto no lo necesitamos esto no lo necesitamos pero si necesitamos bueno podríamos dejar que se posicione sobre el código la celda donde se escribe el código que es la F9 este lo voy a borrar lo que si me gustaría es borrar lo que se encuentre después de que haya eliminado pues que borre la información que hay en el caso que haya en esa celda en las celdas o en el formulario de la hoja de cálculo aquí falta un mensaje un mensaje que diga se ha eliminado exitosamente el registro mira lo pego aquí aquí se ha eliminado eliminado exitosamente exitosamente el registro del código mira del código espacio y vamos a concatenarle este código la variable código mira para que me diga cual fue el código que borró y listo repito lo mismo que en consultar código consultamos si no existe si no le ingresan nada que muestre el mensaje si lo encuentra va a capturar el dato y aquí simplemente pasa y lo borra vamos a crear el botón eliminar estudiantes vamos acá y mira este clic derecho vamos a mover este un poco más hacia acá este consultar lo que voy a hacer es copiarlo lo copio y vamos a pegarlo entonces aquí y vamos a cambiarle el nombre y vamos a decirle aquí eliminar o borrar que es que el nombre es más corto ahora actualizar vamos a hacerlo un poco más angosto o menos ancho muy bien aquí ya tenemos todos los botones este lo podemos mover un poco más listo bueno con la tecla control voy a seleccionar voy a centrar lo mejor bueno aquí está un poco un poco mejor y esto vamos a subirlo muy bien ahora que nos falta asignarle la macro eliminar al botón borrar clic derecho asignar macro míralo aquí eliminar estudiantes y le hago clic en aceptar ahora guardo y si voy a eliminar supongamos que no hubiese aquí nada escrito entonces aquí le digo borrar mira por favor diligencia código a consultar vamos a cambiar el mensaje que diga código a eliminar código por favor código a eliminar grabo y aquí nuevamente código a eliminar perfecto vamos a eliminar vamos a eliminar vamos a eliminar el 30 que es castillo luis mira se encuentra en la 15 castillo luis vamos acá dijimos que es el 30 mira 30 le digo borrar se ha eliminado exitosamente el registro del código 30 borra los datos mira vamos a pedirle que también me borre el código porque mira que me lo está dejando aquí si vamos acá mira que ya no se encuentra ya no se encuentra vamos a decirle que acá cuando limpia los datos que aquí también empiece limpiando en este caso lo de la celda F9 mira F9 aquí y guardamos listo lo borró ahora vamos a borrar el 70 Sepulveda Mercedes 70 debe borrar ahora también el número es decir si consultamos mira ya vimos que es que es Mercedes perfecto vamos a borrarlo se ha eliminado exitosamente el registro del código 70 mira lo eliminó y si vamos acá ya no existe ahora que pasa si pretendo eliminar uno que no que no exista el mismo 70 entonces aquí me va a decir el código ingresado no existe en nuestra base de datos claro porque ya lo eliminó con la eliminación hay que tener mucho mucho cuidado porque no siempre la eliminación literal del registro es una buena opción a veces lo mejor es digamos utilizar una estrategia de activar o inactivar el registro que eso cuando veamos cuando continuemos en el sistema de ventas que estamos creando digamos en Excel sistema de ventas en Excel desde cero vamos a explicarte esa parte mejor es un tema estratégico con el fin de garantizar la calidad de la información ahora te invito a que compartas este material si te gustó déjame un comentario por favor dale me gusta hazle llegar esto a otra persona que lo puede estar necesitando somos lo que compartimos hay una hoja que se llama realizar donde se encuentran donde encuentran un taller un taller para que desarrolles basado en lo que acabas de aprender basado en eso vas a desarrollar el taller y si tienes alguna inquietud si tienes alguna duda si necesitas apoyo te recomiendo que te registres de que te unas a nuestro grupo de Facebook nuestro grupo oficial ¿cómo haces para unirte? en la zona de descripción te estoy dejando el link para que te unas a nuestro grupo de Facebook y puedas ahí discutir puedas opinar puedas también ayudar a otras personas o transmitir alguna inquietud que tenga lo puedes registrar ahí en el grupo porque ahí entre todos nos apoyamos no es más por este video nos vemos en la siguiente entrega porque continuamos con el sistema de ventas en Excel desde cero paso a paso quien te habló Alfonso Lenis Lier de Especialista en Excel.com y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada de lo que publicamos un abrazo virtual te envío y suscríbete y suscríbete